Hola legispeño, venga vaya pues el África a producciones Tengo muchas letras en las compochilicones Muchos quieren que yo vaya a la siebre Que con mi corra pero todos me entran en la depre Claro que yo vengo, claro que en el transcurso Por eso hasta ahorita yo vengo subiendo como un gusto ¿Saben por qué yo estoy depre? Estoy triste porque la zapado y paramos malito curso Tengo la lima, también ya buena escótica Claro que viene con la paraplexica, verdad Entonces sabes que nadie me decime na He ganado valido, o sea matemática Claro que también tengo la rima, sabes que tienes que a veces que tienes Sabes que tengo cosas que más te digo que a mí daño te conviene Es foto del déble tempo Me lo tengo querido para pasar el curso y haré momento El pasado es justo a otro momento Yo vengo a decir que yo contemplo el templo Yo vengo a decir que yo contemplo el templo Que mi cristal es único y yo lo puedo hacer Yo soy aquí el que me muerto Está bien, yo lo haré de la edad Está bien, yo lo haré de la edad Está bien, yo lo haré de la edad Acá el Bruno ha calado impulsos Yo no puedo calar de uno porque soy impulsos Claro que mochila ahorita aquí no se desquita No sabes que rapiendo bruno jamás a chica Yo no lo que sea la Bustamante o sea la quita Yo soy PPK porque siempre va a llamar escrita No puedes rapar conmigo, tengo el rap conmigo Claro que tengo la rima también, lo escribo también, dedico un propio Sabes que Samy soy curazo en el parlante Bruno Irrégulo representa a Bustamante El nivel nunca disgusta En cada momento no pierdo el aliento Las trabo como pusa, pero suena guay O tal vez domino, yo combino También me rompero profe a los palizas en el freestyle Soy el maestro en la estructura, nunca suena mal Fuera de locura pegando en el poder judicial O tal vez en la experiencia al acecho Es un hecho, el derecho siempre te diga yo en sentencia Claro que también fluyó en el instrumental Sabes que la rima lo sacó ya muy fatal Hoy día, aquí te cae un mal Sube ganas de exponer el judiciario Te gordo en el poder instrumental Muchas rimas, sabes que yo no soy bizcocho También te hago reír como el chavo del ocho Pero hermano, sabes que ya no te cabe Tengo muchas rimas, yo vuelo en el cielo como una nave En los momentos sonaba igual O tal vez puedo humillarte, siempre nos compas Pero al final, si se trata de rimar Puedo humillarte con el arte, siempre yo en las frases Siempre voy a las fases Se acabó, se acabó, se acabó Un saludo para mi perrito que está en mi casa Que te parece que no se viajara Un saludo a África Producciones Un saludo a África Producciones Y Asia Producciones Ahora vamos prima de la luna África Producciones África Producciones Deja cartas Un alcalde Amanecer depresiones Da lo que nos toman Te gusta en la casa, perros Te gusta en la casa, perros Perros Te digo que yo soy el Bruno En momentos que como yo no soy ninguno Están enfilándose, ¿por qué? Porque pido rapear en Bruno No es verdad Tú no has rapeado nada Tú no hipoizas nada Está bien, el judio que hace pica Hoy día simplemente no se pone ese marija Es para que quizás tengas tú esta parte Oye loco, el micro no era para darte Empieza, sabes que esto no va a parar Era para querer el micro Empieza a cagar Y hay razón Cuando me viso hay sazón Cuando metes lo que tengo solo es improvisación Y es verdad Cuando vengo no ha quedado Cuando sabes lo que es acuerdejo Lo tuyo no suena a cualidad Por eso rimo cuando yo lo apito Por eso deprimo lo que tengo hermano Para mí tú no eres ya mi primo Saca Cuando vengo te abandono Cuando sabes lo que voy Pues me tuyo no los perdono Claro que te digo ahorita ya muy estructurado Te puedo dar las palabras Que también te digo que estás tú cagado Sabes que ahorita yo convino Que no es el primo Porque de la familia es adoptado Mira, prefiero ser adoptado A que ser un cagado Un estructurado de la sociedad El poder al araco Tú no podrás con él Paso a paz Está bien Ustedes están rapeados juntos Yo no tengo amigos Simplemente yo me arrupo Este amigo primo Yo lo hago bien letal Aquí el joker no podrá Aquí el joker le pone el quick strike Mano, yo te digo Viene tanto el quick strike Estaba, estaba, estaba Mira, qué perro no se ha querido Seguro en la reina Dime, qué ha pasado El malo no está guajita Porque dice que un culito Un culito, un culito Ojalá, un culito Ojalá, un culito Ojalá, ojalá Mira, sabe que el deporte De esta mierda No se acaba Ah no, yo no soy De esta mierda yo no soy Si, vean La mañana No, no, no Está bien en la familia Ni no me han aceptado Aparte de abortado Tú eres adoptado Espera mi hermano Que a ti yo te he amado No he parado ni un culito Porque ustedes no han ingresado No pueden casarse esto No, no, no tengo pretexto Tengo la lengua Porque mi prima te dijo Que también yo como ya me siento No pueden rapear Con el maldito Porque el tiempo A todos lo voy a sacar Porque el rapido sabe Que te llamas en su templo Ya se acabó Se acabó la base Uno más ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro!